En esta fiesta pido, como vuelvo a repetirlo, y les doy las gracias por toda la existencia que hubo en este día en favor, o sea, para ponernos a los doce padres de Francia como un ejemplo, uno de los mejores cuadros que presentamos, o mejor dicho, presentamos aquí en San Baltasar del Campeche, que es nuestra tierra. El mejor cuadro que se presenta, o que nos presenta, mejor dicho, porque es una cosa que debemos de premiar, pido a ustedes un fuerte aplauso, fuerte, fuerte. También le damos las gracias al señor presidente por la colaboración y la organización de nuestra fiesta. Quiero especialmente dedicar este bailete. Si ustedes notan errores, si ustedes ven huecos muy espaciados entre los que estamos ahorita presente, es porque están allá arriba, porque se les tocó adelantárselos. Por eso, querido público, este bailete que vamos a echar va con nuestro corazón y cada elemento sabe, cada quien sabe a quién lo trae adentro. Para ellos que están allá arriba, a todos los que están presentes, les pido un fuerte aplauso. Y para ellos, mis viejos que están allá arriba, va este bailete con todo nuestro corazón. Nos formamos para el bailete ya, compañeros. Nos formamos para el bailete. ¡Más bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!